¿Le has hecho lo mismo al Hombre Araña por años? El Hombre Araña es una amenaza enmascarada. Los Vengadores, los Cuatro Fantásticos, solo son aventureros. No son héroes de verdad como los astronautas, o los policías, o los bomberos, o los editores de periódicos. ¿Quién te crees, Stark? Tienes una fortuna, uy, y un traje muy fino. ¿Te crees por encima de la ley? No lo estás. ¿Quieres que se sepa la verdad? Hazlo del mismo modo que la gente normal. ¡Demuéstrala! Consígueme una entrevista con tu alienígena, de preferencia pequeño y verde, y vestido de Capitán América. Shield los tiene en custodia. No lo van a permitir. Es muy peligroso. Pero, ¿puedo conseguirte una exclusiva con el Capitán América de verdad? ¿Sñorita Brandt? Estoy ocupada, Jonah. Sí, con esto. Tony Stark te va a llevar a entrevistar al Capitán América. Lleva a un fotógrafo. Un segundo. No dije que hoy. Voy a hablar con Shield sobre una nueva base. Además, Cap no está disponible. Supervisa un traslado de prisioneros. Todos los fotógrafos están ocupados. Si recuerda, hubo una invasión de extraterrestres cambiaformas. Presuntos extraterrestres cambiaformas. El encabezado de mañana. Capitán América cambia de bando. Si quieres que sea diferente, nos va a dar esa entrevista hoy. ¡Parker! ¿Todos los días es así? Eh, diga. Parker es uno de nuestros mejores fotógrafos. Llévalo a él y a Brandt con el Capitán América. Y el Clarín imprimirá la verdad. Si es que es un traidor o un colaborador. Normalmente trabajo en el sitio web del Clarín. No importa. Vámonos. ¿Él es el fotógrafo? Tiene 10 años. Ah, tengo 17. Respeta a tus mayores. ¿Qué está sucediendo aquí? Shield se instaló aquí cuando derribaron su helicarrier. Ayudamos a transferir a algunos supervillanos al edificio Baxter. ¿Por qué los llevan ahí? Es clasificado. ¿Esto es seguro? No, no lo es. Y no vendrás con nosotros, niño. Mejor vete. Sin fotos no hay trato. Sí vendrá. Señorita Brandt, todo arreglado. Hable con Cap. Pero tendrá que hacerlo en... ¡Oigan! ¡Vamos, comandante! ¡Toma esto, sucio traidor! Hay que cumplir un itinerario. Sirena! ¡Vamos, comandante! ¡Vamos, comandante! Gracias por ver el video.